qué tal amigos del canal huanquitec en esta ocasión venimos con este vídeo en el cual pues le vamos a solucionar algún problema alguna persona ya que me pasó como están viendo en pantalla pues he adquirido recientemente este ventilador al encenderlo así nomás sin darle mantenimiento pues pueden ver el problema que me dio se les zafó la roca que mantiene el aspa ahí en el eje del ventilador como pueden ver es uno de estos de pedestal grande de estos negros y pues este vídeo básicamente es como una recomendación pues que antes de poner en uso uno de estos abanicos pues hagan el mantenimiento correspondiente estos abanicos pues cuando los arman en las fábricas no le ponen aceite ni los engrasan básicamente lo que hacen es armarlos así nomás en las zonas francas y como pueden ver aquí en la pieza que se le cayó por eso es que pues el aspa se quiebra porque si se suelta pues tienden a quebrarse porque es plástico y aquí le quería enseñar que no sé para qué es esta pieza que viene aquí si alguien sabe por favor déjenmelo en los comentarios venía ahí internamente dentro de esta roca como pueden ver pues puede ser que tal vez por eso no nos tocó bien porque venía eso adentro como pueden ver este fácilmente se pudo haber salido volando del aspa y pudo haber quebrado o causar algún este accidente vamos a desmontarlo porque le vamos a dar mantenimiento un poco de mantenimiento pero vamos a echar por lo menos aceite 40 y vamos a verificar pues si tiene grasa en los engranajes que vienen en la parte giratoria y ahí lo ven porque es un ventilador totalmente nuevo nuevecito recién adquirido si adquieren un ventilador de estos nuevos no es recomendable que de entrada lo pongan a funcionar sino que previamente pues le den mantenimiento o busquen a alguien que por lo menos le engrase o le eche aceite pues al ser nuevo únicamente le voy a echar este aceite en esta parte en las partes giratorias en los ejes todas esas partes pues y aquí pues lo que les decía anteriormente que vamos a verificar aquí debería de tener grasa en esta parte normalmente y como pueden ver está totalmente seco pues no le pusieron aquí en los engranajes que es la parte giratoria del abanico la parte que hace que el abanico ventile pues para diferentes lados pueden ver que no tiene así que si no se le da mantenimiento correspondiente incluso desde el primer día que se compran probablemente estos abanicos no duren mucho se recalienten y se quemen así que pues esta es la recomendación de este vídeo es que le demos mantenimiento pues a los abanicos nuevos y de esta manera les aseguro que durarán mucho se pueden ver que ahora si le he puesto la grasa correspondiente y lo hemos aceitado pues en todas las partes giratorias de esta manera pues nos garantizamos de que nuestro ventilador dure mucho en el tiempo y le sople mejor se mantenga muy bien no se recaliente demasiado ya que estos abanicos pues en realidad son de alta velocidad y suelen recalentarse mucho estamos rearmando nuevamente el ventilador para que vean pues que ahora si ya el ventilador no va a quedar funcionando perfectamente bueno amigos yo espero que este vídeo pues les sea de alguna ayuda a alguien y compartan pues mi contenido y se suscriben a mi canal ahí pueden ver para finalizar completamente funcionable nuestro ventilador hasta pronto y y y y y y y y Gracias por ver el video